Oh, qué... Marín... Marín... Marir, Kira que sea ¿Vale, mirar, que no se lo ando? ¿Vale, mirar, que no se lo ando? ¿Vale, mirar, que no se lo ando? ¡Ahora! ¡Ahora la guitarra! ¡Ahora la guitarra! ¡Ahora la guitarra! ¡Eh! ¡Ohh! ¡Esto es lo que tú! ¡Más que la gente! ¡Eh tíimo, no! ¡Ohh! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay tíimo! ¡Ay tíimo! ¡Ay tienen tíimo, abam! ¡Ay tienen tíimo! ¡Ahora vamos a tocar TIME! ¡Tíimo, gente! y 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 ¿Qué dice? Estamos aquí Cualquier Iban Jamil Díaz Díaz ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Habla! ¡Ya Allah! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Nos está bien! Aduuuh, ya Allah Lampu ni en donde? ¿Ahora te arrasta? ¿Tú? 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 Ok, ahora estoy en la Opie Laaaaaaaaaaaaah Seguí que acá abajo ¿Cara tu cará tu cará tu cará tu cará tu cará tu cará kawan? Si, ¿quí se acuerda el cará? Ya Allah Terbalik Kau tukar kereta Kau tukar kereta Kau Lo Meninge tadi Ini dia pergi mana Aduh Meninge Makan dinding Makan dinding Oh tak ada kat sini Tak ada kat sini Yo Fred wheel drive Yeah I did it Tidak ada kat sini Saga ini geram Geram Oh 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 Kenapa Airbus sudah memasuki gaung Tidak ada kat sini 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te Heritage en Meteorología le tras los Programas Su paso al lobo Oh Dios mío ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? Pocé Godzilla ya 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 Uy, ¿aquí nampo a tu? ¿Aquí nampo a tu? Tengok en el lado ¿Vale, a mi se ve? ¿Aquí nampo a tu? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continúa en viendo en Bell! No sé existerir en vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! Además fuel happiest ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bodohlah ku terikut kau bodoh. Tak boleh keluar daripada dalam ni. Tak boleh keluar. Mak je tukar rumah. Okay, okay. Eh, reverse. Sebab... Kan jalan lepas. Eh, tengkar gambar. Kau dah tahu apa terlepas clash. Hehehe, je mati. Ya? Tengok. Dengan engine aku kan? Tengok. Terlepas clash. ¿Qué hagan para yo? ¡Sap! ¡Au! ¡Sap! ¡Ok! ¡Sap! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 como, me gustaría entender sepia ¡Aduh! ¡Cú tengok que jane, ¿no? ¡Puqui de! ¡Dip, belacang! ¡Tú, tú, tú, está! ¡Cala, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Baru siki, tú! ¡Baru siki, tú! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!